La semana pasada nos sorprendimos todos con la decisión del gobierno de quitar la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia por corrupción, y también a Amado Vudú, que también fue condenado en frente a una condena firme. La verdad es que la distorsión que significan el monto de estas jubilaciones versus la jubilación mínima que cobra la mayoría de los argentinos, o sea, 4 millones y medio de personas cobran una jubilación misérrima, y la verdad es que era irritante. Vamos a ver qué opina al respecto el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, doctor Semino? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarla. Gracias, gracias. Doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Corresponde, no corresponde? ¿Va a ser un problema judicial a posteriori? Bueno, en realidad la situación es la siguiente. Es un tema que lo redescubren todos los gobiernos y no termina nadie solucionándolo o dándole otro cauce, porque sigue vigente la ley de 1993-24.018. Esa ley es una ley realmente de privilegio, porque no es que estemos hablando que otorgue jubilaciones o pensiones, sino que es una prestación no contributiva en razón del cargo desempeñado es para magistrados de la Corte Suprema, para ministros y para ex vicepresidentes o presidentes. O sea, que esto tiene 21 años de vida, no más. Exactamente. Hubo leyes anteriores. Por ejemplo, hay algunos que figuran en esta ley, pero que tienen la prebenda por leyes anteriores que quedaron subsumidas en la 24.018. Como la mujer del presidente Levingston o la hija del presidente Guido. Exactamente. Y María Estela Martínez de Perón también. Claro. Que son anteriores a esta ley. Esto inclusive tiene la particularidad de, al no ser contributivo, fíjese la particularidad la siguiente. El origen no contributivo hace que, de hecho, y así lo establece la propia ley en su artículo 5, quien recibe este tipo de beneficios está condicionado a no poder recibir otro beneficio de estas características. Claro. Es decir, vale uno nada más. Efectivamente. No dos como recibía Cristina. Exactamente. Y el otro tema es que no puede ser adjudicado a sucesores. Porque el carácter de no contributivo, a ver, ¿a qué lo podemos asimilar? A los 250.000 pesos que hoy está percibiendo una persona con discapacidad por una pensión no contributiva. O sea, si fallece esa persona no es transmisible a ningún ascendiente o descendiente, aunque así la necesite. Es decir, se extingue la prestación con la vida de la persona. Por lo cual, llama la atención que en estos casos aparezcan hijos, viudas, etcétera, etcétera. Y yo le decía que lo van descubriendo todos los gobiernos y lo van olvidando todos. No es el primer intento de cesar esta prestación. Ya había ocurrido en el 2018, sí, precisamente en el 2017-2018, con la administración del presidente Macri, que se suspendió administrativamente la pensión de Cristina Kirchner. Esto motivó una acción judicial para recuperarla y, bueno, se le reintegró en el 2019, inclusive con la demanda de un retroactivo que superaba los 200 millones de pesos. Hoy estamos en una situación donde aparece como tema nuevamente este privilegio. La verdad que cuando uno va desgrosando lo que hay ahí adentro, es una muestra pornográfica del poder, ¿no? Es decir, este... Es la casta. Exactamente. Y ahí surgen cuestiones grotescas, ¿no? Por ejemplo, la vicepresidenta cobrando no solo los dos beneficios que están prohibidos por la ley y que están atacados judicialmente por una cantidad de diputados que hicieron a causa y que hoy está en la corte, pero a su vez cobrando el beneficio por región austral. Claro, que además vive acá en Recoleta, no vive en la región austral. Claro, lo que pasa es que como es un trámite administrativo que se demuestra teniendo domicilio en el documento fijado en la zona patagónica y a su vez, figurando en el padrón electoral de esta zona, se le paga... son nada más que 6 millones de pesos más, hacen unos 35 millones de pesos, es decir, 35 mil dólares, algo que un jubilado de la mínima lo cobraría en 12 años. No, tremendo, tremendo. Y por una resolución administrativa, como fue en este caso, del ANSES, ¿se puede retirar este privilegio o esto inicia un derrotero judicial que va a terminar costándonos mucho más caro a todos los argentinos? El anterior nos costó, nos sigue costando, y yo creo que acá, como señalo todo esto y digo que es un disparate, también quiero observar algunas cosas del actual proceso. Primero, el Poder Ejecutivo, el presidente, no puede tener ninguna acción de tipo judicial, no tiene ningún rol que pueda reemplazar al poder judicial, no puede abrogarse, y a su vez no puede intervenir cosas que se estén en cuando o en causas que hayan ya sido concluidas. Por lo cual, acá, la decisión administrativa del Ejecutivo puede considerarse una violación a la Constitución. Y explico. Y esto no quiere decir que no siga siendo inmoral, pornográfico, el beneficio y la ley. Ahí hay un tema central y que podría haber resuelto tranquilamente el actual Ejecutivo con la decisión de rever estos beneficios que me parece sano que se haga, pero es simplemente planteando la acción administrativa que va a llevar a cabo a la justicia para que se convalide, desde el punto de vista judicial, la acción que se va a tomar administrativamente en cuanto a la suspensión del pago de estos beneficios. Porque de no hacerse así vamos a entrar en lo mismo que yo relataba que ocurrió en el 2018. Ahí hubo luego una presentación, como la van a hacer los afectados rápidamente en estos días, donde no hubo tan siquiera por parte de la primera instancia un análisis del fondo de la cuestión, analizó el acto administrativo nada más. Al CES no apeló, cosa que sí hace en los cientos de miles de juicios restantes que se tramitan a diferencia de este que fue sumarísimo por años y años y los termina apelando y llegando a la Corte. Bueno, no hubo segunda instancia, por lo cual sí debiera observarse sobre todo lo que fue la actitud de la directora de ANSES en ese momento, que excepcionalmente no generó esta apelación. Por lo cual yo creo que hay un procedimiento que debiera hacerse para hacerlo bien, que tal vez sea menos efectista públicamente, sea menos rebombante, pero sería mucho más seguro y nos evitaríamos lo que ya pasó. ¿Hay manera de recuperar lo ya pagado? ¿O pelito para la vieja con eso? No, lo que ya ha percibido es muy difícil, muy muy difícil. Se puede hacer el planteo de recupero, pero es muy difícil porque fue legalmente otorgado. Y en el caso de la Presidenta, donde fue cuestionado, y hoy está en la Corte, inclusive estamos presentados en la Corte conjuntamente con el doctor Luis René Herrero, ex presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, el doctor Daniel Zapsay, y yo, como amigo Curiae, para exponer esto que le estoy contando, ¿no es cierto que es? Pero bueno, la Corte hace dos años, ya que tiene ahí el recurso y no ha abierto el cajón todavía. Porque es más, de haber resuelto la Corte nos evitaría todas estas interpretaciones, estoy aludiendo. Claro, claro. Ahora, simplemente Laura, lo que quiero significar, que esto es, insisto, una vista pornográfica del poder en Argentina, por otra parte surge en un momento dado donde, a las 48 horas de surgir esto, el titular de ANSES, dice un verdadero disparate, ¿no? Dice que el pago negro, el bono, la suma no remunerativa, que reciben casi 5 millones de jubilados y pensionados, y un millón más entre pensiones no contributivas y las llamadas Juan, pensión universal de adulto mayor, no va a seguir siendo así, está congelado en la suma de 70 mil pesos en el marzo, y va a seguir haciendo así durante el 2025. Porque, ya de hecho, esto implica consolidar una reforma del sistema, porque habla de los que entraron por vía de moratoria, que él habla de una cantidad de quienes entraron supuestamente por moratoria, que no quiere decir que no hayan tenido los 30 años aportados. Hay gente que entró en moratoria porque debía dos o tres meses al sistema, y es más, están en la mínima más de un millón y medio de autónomos que hayan aportado a la categoría que hayan aportado, quedan en la mínima. Aportaron como empresarios o como lo que fueran, están en el valor de la mínima. Por lo cual, no es que no sean contributivos, e inclusive, aquellos que entraron por vía de moratoria, y habiendo cuestionado las moratorias, y teniendo la opinión que queramos al respecto, son leyes de la nación, y quienes se acogieron a la misma, cumplieron con esas leyes, y pagaron su deuda con el sistema. Por lo cual, no se los puede considerar como que deben ser castigados por su origen. Esto es lo que plantea el doctor de los ceros, y a su vez habla de beneficiar a los que son aportantes directos. A los que aportaron efectivamente los 35 años o más. Exactamente. Y esto es una gran falacia, como está planteado, por lo siguiente. Primero, por lo que decía, la naturaleza jurídica del beneficio de unos y otros es exactamente la misma. Tema dos, porque en realidad los que tienen los 30 o más años de aporte, hoy la gran mayoría están en una situación similar a los de la mínima. El tema es el siguiente, el bono se paga casi hace dos años y medio, en el 2023 hizo que los jubilados, de haber esto un bono, año electoral, reajustaran el 140% y los sin bono el 110%. Pero la inflación fue del 211% para unos y para otros. Por lo cual, esto acható la pirámide, y hoy tenemos casi un millón, más de un millón de jubilados, que están en valores similar a los de la mínima. Había habido otro achatamiento anterior, en marzo del 2020, cuando se suspendió la ley de movilidad vigente en ese momento, y se dieron reajustes por índices decrecientes desde las mínimas a las más altas, desde el 11.56% de las mínimas a las 3.7% de las más altas. Por lo cual, vemos que unos y otros quedaron asimilados a valores de miseria. El aportante, el que hoy supone el doctor de los ceros, con más derecho, está cobrando 350.000 pesos, una gran parte de ellos, y el promedio en general de todos es 450.000 pesos. No olvidando nunca que la última canasta del jubilado, que está publicada el 6 de octubre de este año, con gastos de vivienda, está en 912.000 pesos. Sí, tremenda, tremenda la comparación. Doctor Semino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos acaba el tiempo, pero siempre un placer hablar con usted, y por supuesto, como sabe, lo llamamos bastante seguido, así que seguiremos con el tema. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Igualmente.